jacob bien encontré un modo de abrir la puerta interior dirígete al patio ya estoy dentro muy bien estamos aquí de nuevo mi gente después de una jornada sin volver a jugar tom raide estamos por aquí vamos a ver ok el objetivo está aquí a ver si le agarramos el hilo a este juego muy bien lo soltamos y este es el resultado de cuando duran varios días o meses sin jugar listo de entrar ahí bien pero te dice a ver dice desconecta y suelta de un saliente perfectamente muy bien vamos a meterle mano a este o quien este hasta de la historia me he olvidado señores porque lo dejé ahí hace mucho buenas noticias reconocimiento de exploradores los nativos viven del otro lado de la montaña pronto tendrás tu momento de hecho ambos siempre y cuando no vuelvas a perder la perspectiva a qué te refieres eres sentimental con ella con la chica lo sé porque sigue con vida pero no se puede vivir en el pasado dudas de mí sabes lo que le he dado a la trinidad todo lo que he sacrificado a lo que me enfrenté respira estoy bien la vida no ha sido buena con ninguno de nosotros pero juré que siempre te protegería ¿quién es sentimental ahora? te prometo que todo esto valdrá la pena al final podrás vivir con la fuente divina y aún más importante lo harás en un mundo libre de pecado bueno manda a tus hombres al asentamiento averigua lo que saben me estoy jugando desnudo es muy peligroso bueno se fue así estamos en verano deja que tenga mis placeres nada de esto importará cuando terminemos nuestro trabajo constantine te buscan en área de detención juntos en esto hermana recuérdalo bien siempre seguimos ¿qué haces? habrá un juicio para la humanidad y los no creyentes se convertirán en ceniza al viento aquellos cuya fe sea pura serán elevados a la vida eterna vete te busco luego ¿qué pasó? oh va a haber algo de acción aquí muy bien dice nuevos documentos desbloqueados parece que tenemos que salir por este lado los controles no responden solo debo caminar estoy por debajo el patio de trenes está en el extremo norte del gulag nos veremos ahí en camino maldición tengo que salir de aquí es extraño es extraño volver al trabajo de campo espérate luego vamos a perder tiempo leyendo muy bien parece que por acá vamos 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 Lo tengo que hacer aquí Muy bien No, cuidado Ay, 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 ay Por poco me mato Y separación de vela Usa la izquierda y la derecha para moverla Muy bien Exacto Dice Se presionó al salir Muy bien Vamos bien hasta ahora Cuidado Eso Vamos, me dio un rifle Mío Venga el otro Mío también No cayó Mío Dice Arma nueva adquirida Recargo Muerto Muerto Hay otro más aquí Mío también Municiones Listo ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por dónde tengo que ir? Muerto Muerto Recargo Es por allá Ok Muerto Muerto Venga el otro La verdad es que me gusta este rifle Vamos Lara Vamos Dispara muy bien Cuidado Dice Mantén presionado Para fabricar explosivos Y se mantén presionado Mouse C Fabricar explosivos Ven acá No lo hace Le estoy dando la C Ah ya Dice Mouse Dice Mouse Al Mouse Increíble Mío también Vamos Discúlpenme Lo que pasa es que me estaba dando Una instrucción Y La en realidad era Otro botón En la cabeza Mío Mira Dice Dice Que le dé al C Me cubro Está muy cerca Cabeza Mío También Otra bombita ahí Para que agarre Me lo llevé Espérate Que hay aquí municiones ¿Qué es esto? Descargo Descargo Me llevo esta bombita Por si acaso ¿Esto qué es? Nada Parece que por aquí Muy bien Está súper interesante Seguimos La verdad que los gráficos Los disfruto muchísimo Lo estoy jugando 4K Pero estoy grabando A 10, 80 píxeles ¿Dónde ahora? Muy bien Oh, me está matando El compañero Wow Hay un sniper Mío En la cabeza Venga el otro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muerto Vamos a recargar ¿Dónde está? El sol no me deja ver No, no le doy de ahí Déjame buscar otra posición No llega el arma Espérate Mío Mío también Venga el otro Ven, dame algo ¿Listo? Ahí me lo llevé Perfecto Perfecto ¿Y quién está vivo? Ah, ya lo vi Muerto La cabeza ¿Otro más vivo? En el trasero Respeta a las damas Las damas No se le pega Oh ¿Y este quién es? Está sola Terminator Espérate Que sea rápido Oh No puedo recuperarme No Me mataron Me mataron Por no empezar a tirar granada Como un loco Ahí No pasa nada Vamos de nuevo Bien Vamos Vamos arriba Venga Venga el otro No tengo municiones Oh my god Cuidado Cuidado No tengo municiones Ah, en la B me curo Guau Me va a matar Este tigre está duro Bro Y no tengo municiones Así no se vale Ya ven Vamos de nuevo Fuera Y que sea rápido No tengo municiones No tengo municiones No tengo municiones Muy bien Muy bien Pero es que ¿Dónde están las municiones? No tengo municiones Señores Me va a matar No puede ser Me mató No, 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 no No, no, no Me va uno Ay, no Tengo que ir por las municiones De una vez Enemigo detectado Está sola El cacón este Que tengo que Que la ve Rápido Tengo buen tiro Quiero fuego de cobertura Te cubro Está muerto Está recargando Acercándome Creo que no No, 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 no Tengo que dedicarme A otra vaina Ven Estoy en el flaco Quiero fuego de supresión Ahora No, 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 no No, 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 no Ok, estrategia, atrás veo que hay municiones. Ven, vamos a ver ahora, ¿dónde estás? Esto no es guapo, ven, este lo estoy campeando, lo que pasa es que el tipo está duro, ven, mira como, jajaja, se está curando conmigo. Y me lo llevé. Wow. Después de cuántas veces, de ochenta veces, hasta un premio no dieron. No tengo municiones, déjame irme con el arco. Esto, ¿qué hay aquí adentro? Después de una hora, señores. Muy bien. Parece que es por aquí. No hay nada aquí. Seguimos. Jacob, creo que estoy cerca del patio de trenes. ¿Estás ahí? ¿Qué pasó? Está vivo este. Cuidado, vamos, métele mano, métele mano. ¡Eso, mío! ¿Por qué tardaste tanto? Creí que te había perdido. Así, claro. Gracias. Estoy fuera de forma, tengo que jugar un poco más a menudo. ¡Salgamos por aquí! ¡Cuidado! Cuidado. Vamos, vamos. ¡Wow! Y ahora... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Lara! ¡Vamos! ¡Me voy a ahogar! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Qué susto! Pensé que no me había ahogado. Por poquito. ¿Y el compañero dónde está? ¡Cuánto llevo en esta partida? ¡Déjame ver! ¡Guau! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Lara! ¡Vamos! ¡Vamos, Lara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ráyos! ¡Me caí! ¡Oh! ¡Mai! Oh my god, mamacita, me hice en papa free, estamos de nuevo, quiero destruir ese puto helicóptero Vamos sin detenerme, vamos allá ¿Listo? Wow, que sicarios son, man Wow, vamos, vamos Pobre Lara, wow Papá, ¿está todo bien? ¿Papá? ¿Alguien la rescató? ¿Alguien la rescató? Tranquila Bebe esto Te ayudará Pudiste dejarme en el río ¿Me habrías dejado tú? Lo habría considerado ¿Qué te hace pensar que no lo hice? Ya me busco una botellita de agua en lo que pasa, dice ¿Qué vale tanto la pena para arriesgarse viniendo aquí? La fuente divina Yo sé lo que estás buscando Yo sé lo que estás buscando Pero quiero saber por qué Cuando era niña Solo éramos mi padre y yo También él era arqueólogo En sus últimos años estuvo Obsesionado Con mitos sobre la inmortalidad Por supuesto Nadie le creyó Incluyéndome En nuestra última charla Peleamos Y luego Se quitó la vida Tanto falo de la hierba Creí que ya lo había superado, pero Sucedió algo más Y vi algo Que creí sería imposible Eso lo cambió todo Me di cuenta de que mi padre tenía razón Murió solo Y en la quiebra Pero murió por algo Gracias a Dios ¿Entonces crees que la fuente divina es real? En realidad no lo sé Pero si hay Algo de cierto en el mito Tengo que averiguarlo Alguien tiene que Investigarlo, estudiarlo Eso podría cambiar el mundo No es algo que deba permanecer oculto Los cambios no siempre son para mejorar ¿Desearías que la Trinidad tuviera el secreto de la inmortalidad? Claro que no Entonces te pido que no abandones tu misión Pero debes alterar su curso Únete a mí y a mi pueblo Ayúdanos a combatir a Constantin y a la Trinidad ¿Y cuando lo hayamos hecho? Te irás dejando el valle intacto Con la seguridad de que hiciste lo correcto No Lo siento, no puedo hacerlo No puedes O no quieres Lucharé contra la Trinidad a tu lado Pero mi objetivo no cambia Si me rindo ahora ¿Sentirías como si le hubieras fallado? No solo a él Necesito respuestas, Jacob Necesito entender ¿Ya te vas? Ahora mi principal preocupación es mi aldea Está al otro lado de la montaña A un día a pie Sería más rápido por la vieja mina de cobre Tú Descansa Vuelveré pronto Señores La verdad que estas tarjetas gráficas se calientan Pero a mí... ¿Estás ahí? Bien, dice, reviste... Maldición, ¿en dónde está? Para cambiarlo Ok, Lara Cross Bueno, señores Creo que lo voy a dejar esta partida aquí Y luego vengo con otra para no hacerla muy muy larga Ahora la misión que nos falta es llegar a la fundición de cobre para reunirse con Jacob Muy bien, así que lo vamos a dejar aquí Y luego venimos en otra partida directamente desde este punto Vamos a convertirlo Vamos a convertirlo Gracias.